10 tiene la pelota, adelantamiento ahí una pequeña confusión cuando dijeron que cambios se referían al cambio de jugador no al cambio de tablero esa fue la confusión ahora lo tiene el 13 a ver si la falla la falla dice que como la voy a fallar si estoy solito abajo del tablero y mete este balón para dos puntos ese equipo, ahora lo tiene el número 5 el número 5 el número 5 ahí jalando marcación ahí se va a un costado ahí el número 11 marcándolo bien el número, ahora el 6, ahora el 6 el 6 hace el lanzamiento no, otra vez se lo ves al 5 y otra vez al ahora teniendo entre el 5 y el 7 ahora el número 5 se va al costado, se va hacia el centro ahora casi pierde el control